Esta imagen que nos llega de Punta Hermosa, como los huaycos causaron estragos en las viviendas, por lo que los vecinos tuvieron que colocar sacos de arena y hasta realizar tareas de limpieza. Vemos la siguiente nota. La furia de la naturaleza llegó hasta el distrito de Punta Hermosa. Los vecinos tuvieron que ponerse agua en recaudo. Asimismo, tuvieron que colocar sacos de arena en las afueras de sus casas para evitar que las aguas ingresen. Vean ustedes cómo han quedado las pistas, completamente enlodadas. Hay que caminar con cuidado porque en esta zona cualquier paso puede llevarte a un accidente fatal. Estamos justamente en la vivienda de una de las vecinas, donde se han tenido que colocar, como verán ustedes, bolsas, sacos de arena, para evitar que el agua ingrese hasta esta vivienda. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuéntenos, por favor. Bueno, el huaycos se salió del cauce, parecían olas de barro, así con una furia terrible, todito. Primero empezó yéndose para acá. ¿Tú has visto el complejo deportivo? Sí, ha caído la pared. No, está totalmente destruido y de ahí, pero era una furia terrible, terrible, terrible. Es como si el mar se hubiera salido, pero con barro, con todo eso. Hasta el lugar llegaron autoridades del municipio e incluso los mismos vecinos acudieron para realizar trabajos de limpieza en pistas y veredas. Se continúan realizando los trabajos para evitar que el agua continúe inundando veredas y pistas aquí en Punta Hermosa y estamos con algunos vecinos que han venido justamente a ayudar, a colaborar. Todos están poniendo un granito, ¿no?, para que esta situación, o se puede evitar, mejor dicho, cualquier tipo de desastre. Estamos con dos vecinas acá que nos cuentan que también han estado participando en toda la jornada. O sea, cuéntenos, por favor, cómo se enteraron de la avenida, de este desborde de las aguas y qué fue lo que hicieron. Ah, este, la página de Punta Hermosa TV publicó en el Facebook y entre los vecinos comenzamos a compartir y bajamos a ayudar a la gente. Trevimos lampa, pico, costales, los vecinos metieron la mano, iban a lampiando, llenamos sacos, entre todos. Acá no importa si eres de otra nacionalidad, todos unidos hemos trabajado acá. Todos estamos, pues, mojados, enlodados completamente, vean las zapatillas, el pantalón, han estado cargando costales, pero todo para evitar, ¿no?, mayores accidentes, que ocurra una tragedia como pasó, por ejemplo, en el 2017. Claro, exactamente, toda la población se ha juntado, más que todo. Los vecinos piden que las autoridades pongan énfasis en los trabajos de limpieza. También exigen apoyo, ya que muchas viviendas se han visto perjudicadas por el agua y el lodo. Y justamente nuestra compañera Jessica Lara esta mañana recorrió Punta Hermosa y se dio cuenta de la envergadura de este huayco. ¿Cómo quedaron las casas y las principales avenidas? Lo vemos. Precisamente, miren ustedes, hasta dónde me llega este lodo que se ha generado producto de este huayco que ha azotado a Punta Hermosa. Donde estoy parada, había una pared, un muro que resguardaba toda esta zona, este complejo deportivo de Punta Hermosa. Ha sido tal la fuerza de este huayco que ha terminado derrumbando todo este muro que da desde esa esquina. Miren ustedes, donde se han colocado estas bolsas para evitar que este huayco pase. Ayer han sido minutos realmente de mucho terror, preocupación para los vecinos de Punta Hermosa, porque hay un cauce normal, que es el que vamos a enfocar a continuación, que ha sido realmente tal la cantidad de este lodo, este huayco, que ha terminado desbordando y pasando a otras calles. Y esto ha generado que más viviendas también incluso terminen inundadas. Hay familias que aquí literalmente han perdido todo. Vamos a ingresar a esta zona que ha sido una de las más afectadas. Avancemos con mucho cuidado también con nuestro camarógrafo para enseñarles cuál es la realidad. Esta es una de las primeras casas que ha sido afectada. Miren el nivel del agua. Ha cubierto prácticamente todos los sofás, los muebles que habían en esta casa. Evidentemente no hay nadie a esta hora de la mañana, ningún habitante, ningún integrante de esta familia, de esta vivienda, porque es imposible. Les voy a detallar. He intentado encontrar el suelo de este punto, de esta casa, pero es imposible. Es por ello que también se han visto en la obligación estas familias de salir, de buscar algún refugio. Solamente hemos visto una maquinaria pesada, hay que detallar eso, pero bueno, el premier Alberto Taro la ha señalado que van a llegar más maquinarias. Esperemos que sea lo más pronto posible. Vamos a conversar con el señor. Coménteme, su vivienda también ha resultado totalmente afectada. La piscina llena, toda la terraza llena de barro, la sala mojada y todo, mi estimada señorita, porque no se hizo ninguna obra de prevención. Los vecinos se han quedado prácticamente encerrados, incomunicados también porque no pueden salir, atrapados en sus propias casas. Aquí hay un mueble, miren ustedes también, ha quedado totalmente inservible porque ha sido casi tapado, al menos tres cuartos de este mueble con este lodo. ¿Cómo está? Buen día. Coméntenos, por favor. ¿Ha venido alguien del municipio a brindarles ayuda? No ha venido absolutamente nadie del municipio. Aparentemente vamos a tener lo que hacer con nuestro dinero. Estamos la señora Pilar y yo, los únicos dos vecinos. Ayer yo estaba en la playa cuando me advirtieron, la municipalidad, que venía el Huayco. Y vinimos, teníamos esos muebles, los tenía guardando en mi cochera. Lo único que pude es ponerlos a buen recaudo pensando que no iba a llegar el lodo. Tenía la carpa también, como han podido ver, me dio tiempo de subirla inmediatamente y comenzó. ¿Han tratado de rescatar algunas cosas? No había nada de valor serio que se haya podido perder. Han traído agua a los depósitos, son cosas de playa básicamente. El agua comenzó a avanzar lentamente por acá, pero las calles eran ríos. Las tres calles eran ríos caudalosos, como puede ver, 10 centímetros aproximadamente de barro. Los mosquitos zancudos ya están comenzando a ingresar a la zona y pedimos a la municipalidad, por favor, que haga cargo de las calles y de las viviendas, como la municipalidad se tiene que hacer cargo, por favor, del edificio, porque ese ha sido un problema de la municipalidad. No previó ese fenómeno del niño. En la torrentera, como han podido ver del puente, es muy angosto. La parte de la quebrada de Papapacta es sumamente ancha, pero lamentablemente esta quebrada es sumamente angosto. Se ha hecho un cuello de botella, el agua ha rebalsado y yo he visto cuando se han caído abajo los muros de contención del complejo deportivo. ¿Desde qué hora están tratando ustedes de sacar todo este lodo? ¿Han recibido apoyo del municipio? Todavía nada. Estamos a partir de las 6 de la mañana. Hemos venido a ver. La señora todavía no llega, el dueño de Lima. Ya estaban viniendo ya y yo cuido acá y tenía que retirarme por el que ha venido el hueco. ¿Ha ingresado también a la vivienda? Está lleno, está como una piscina adentro. Sí, ahí está. Por allá ha ingresado. Por acá no podía ir, por el otro lado se ha ingresado. Claro, recordar, muchísimas gracias, señor. Muy amable. Sí, ya informó justamente y estas casas, hay que señalar, son bajas. Es decir, incluso hasta cuentan con departamentos bastante bajos por semisótanos. No sé si es por allí, miren, por aquí, por la ventana por donde ha ingresado. Es un sótano, nos dice aquí este trabajador. Por aquí es donde ha ingresado todo este lodo y ha terminado inundando esta casa.